Lunes 2 de mayo del corriente año, hallazgo de motocicleta sustraída en la ciudad de Cañada de Gómez. Durante el fin de semana se tomó conocimiento del robo de dos motocicletas en domicilios de nuestra ciudad, tratándose de una chilera Smart 110 de color gris, siendo sustraída en la intercesión de calle Necochea y Sarmiento, para luego ser hallada por personal policial en calle La Plata al 700, y como así también una guerrero trip de color gris, siendo sustraída en calle Pagani al 100, para luego ser hallada en estado de abandono en el barrio Fonavi. Es dable destacar que las motocicletas en cuestión se encontraban en mal estado de conservación. Se realiza consulta con el fiscal en turno, quien ordena que sean entregadas a sus propietarios. El domingo 1 de mayo del corriente año, hubo un robo de motocicleta en la ciudad de Cañada de Gómez. Se tomó conocimiento tras denuncia realizada por la propietaria, una femenina de 37 años de edad, quien expone que en hora de la madrugada, dejó estacionada su motocicleta marca Yamaha, modelo Krypton de color roja y negro, en la intercesión de calles España y Carcarañá. En horas más tarde, al regresar a buscarla, notó la faltante de la misma. ¡Gracias!